Buenas tardes cari amigos! Buenas tardes, porque ahora está dando vía el sol. Hoy que he portado mi balilleta, mi balilleta con un pez y ya he hecho primero un entrenamiento para el pectorale. El día de hoy voy a hacer cuatro ejercicios para rasolar la gamba, para convertirse en la tónica fuerte y dura. Cierto, cuando elaboramos la gamba, aunque cierta parte del glúteo viene involucrada en este bello labor. Estos cuatro ejercicios los voy a hacer lentamente para convertirse en la gamba y el glúteo duro. Oiga, me están sentados, me están imaginando, pero no hay problema. Estos cuatro ejercicios los voy a repetir una o dos voltees. Tú acaso lo haces tres o cuatro voltees porque no quiero que el video se divente lungo, porque hay tanta gente pigra, que no, que tropa luda, y al final no hace nada. Yo como soy bravo, hoy lo hago dos repeticiones, dos repeticiones por, no, dos series por cada ejercicio. Ok, con esta balilleta la hacemos la cua. Cuando la cua, ya tengo cuál es el pez, cua. Primo de iniciar, bebo un poquito de agua. Oh, mi recuerdo, no he mangiato niente, no he mangiato niente, no he mangiato niente. Oh, una fonte calórica, guarda, una fonte calórica, cua, una barreta de, de, como se llama esto? Cereal barro, mango, mango, oh, mango, bueno, fruto tropical. Mmm. Espera iniciar y vamos a iniciar con un poquino de movilita. Bueno, bueno. Primo de hacer esto, ya he hecho un giro al parco. Qua, hoy somos el parco de trenos. Un buen giro. El giro completo dura, más o menos es 4 km, 300 m. Ya he hecho solo un giro porque debo hacer este buen entrenamiento de la gamba y domani no voy a estarme cosí un poquito con dolores, como cuando he hecho el ejercicio del pectoral. Y guarda, ahora me hace mal, guarda. Ahora me hace mal, guarda. Ok, perfecto. Tu que, que ahora no he hecho el respaldamiento, que cosa faccio? Vamos a hacer 30 saltos del jumping ya. Del jumping ya, questo. Ok. Preparate, preparate, preparate. Preparate. Ok. Se va, se va, se va conmés. Se va, se va. Ok, me concentro. Prendo un gocho de aria. Penso positivo. Estoy carico. Si tu te sensato del divano, me fa piacere. Dobbiamo uscire de la zona de confort si voliemos meliorare. Pira comando. Pira comando. Sei un forte. Sei un gladiatore. Todo lo que fai hoy, domani se vedrà. Ok, 30, 30 va. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Uno. Due. Tre. Quattro. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Treta. Dieci. Uno. Due. Tre. Cuatro. Cinque. Seis. Sette. Otto. Nove. Dieci. Quaranta. Dieci. Uno. Due. Tre. Cuatro. Cinque. Seis. Sette. Seis. Oto. Nove. Dieci. Uh. El battito cardiaco sale. Se siente. Vedete la foto del polpacho. Facendo questo ejercicio. Ok. Voy a iniziare. Voy a iniziare. He portato guarda un peso. Moderato. Si tu hoy. Aggiungere più peso. Dovete andare in palestra. O trovare. Un peso. Così a casa. Aggiungere de più. Pero ya con queste va bene. Ognuno pesa. Dieci kilos. Ok. Nuestro primo ejercicio. Prendo. El manubrio. 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 Guarda. Lo faccio così di fronte. Così mi guardate bene. Bene. Ok. Postura. Del piedi. A la stessa misura della spalla. Anche un pochino in più. Guarda. Eschina direita. Guarda. Eschina direita. Eschendo. Guarda. Eschina direita. Guarda. 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 9 10 Ok, la 25 y más 1 2 3 4 5 Ok Lo lascio lì Mi riposo, mi riposo, mi riposo De 1 minuto 45 segundos Depende tu capacidad Lo importante de tu opuesto Es ascoltar el lenguayo De tu cuerpo Si estás estanco, fuérmate Si hay bolia de manjar, manja Con moderación Y cojito piva Si estás estanco, cosí, cosí Que tú dirías, no, no, debes fingir un poquín Ya cuando tú vayas al trope Lo importante de tu opuesto Trobar el equilibrio El balance Respira profundo Vende un gocho de área Y vamos a la segunda Segunda, segunda Oiga, yo soy italiano, español Pa' hecho confusión y cuá Ok Nuevamente, nuevamente Ok Bano, bano, tierra, tierra, tierra Salgo 1 Restringo glúteos 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 26 27 28 29 29 29 30 30 30 30 30 32 32 34 34 34 35 37 39 la gamba, en el gluteo, en la esquina, todo el cuerpo, si la gamba funciona, la sangre fluye por todo tu cuerpo y se un giorno più carico y più en forma, aunque yo debo hacer un poquito de gamba guarda, debo dar en palestra a meterle più carico, ok, ok, cuesta ejercicio guarda, del gluteo, del gluteo, del squat, abro a la misura de la espalda, importante que el ginochio no supere la punta del piede, ok, guarda, lentamente, petto avanti, esquina diritta, ok, va, lentamente, lentamente, uno, due, tre, cuatro, cinque, seis, sete, otto, nove, dieci, tu puedes ascendere più si voy, ok, due, dodici, tre en più, uno, sube, voy a guardar mi ginochio, mi ginochio mai supera la punta del piede, ok, due en più, due en più, due en più, ultimo, ultimo, ok, perfecto, sempre que elaboremos con peso, per prendere con alcun peso a casa, ai bambini, con la forza del gluteo, guarda, 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 così no va bene, perché ti fa male la schiena, di esso che sei jove, non senti niente, però quando sei figo o adulto, ai, 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 ti fa male, faci eso, medio la prevenzione, ok, vengo un goto di daño, dove mi acqua, che non la vedo, mi acqua, acqua pura e naturale, dai, no ho portato il prodotto per le sanzara, guarda, mi stanno massacrando, con queste condensate, guarda, queste stronzete mi stanno massacrando, ok, nuevamente, nostro secondo, io questo lo faccio due volti, tu a casa lo faccio due, tre, y cuatro. Me pongo así de lato, guarda. Si va, si va, si va. Esquina directa, guarda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, doce, ocho, 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 tencioné con la esquina, guarda, estoy hablando. Y yo no lo parto, ya vamos a hacerlo, venga. OK, habíamos finito nuestro, dos ejercicios. Primo habíamos falta o estaque. Para ahora, para un elaborato, nuestra esquina. Siempre recuerden que este, ejercicio para gamba. Utilizamos tanto la esquina. Hemos falta de estaque. le faltó dos vueltas, tú a casa le faltas 3, 4, 5 vueltas después le faltó el squat o el squat, la sentadilla como es de llave, le faltó dos vueltas nada de eso, voy a hacer el terzo voy a hacer un ejercicio para el interno coso vamos a hacer el zumo, el zumo con cuestos de peso si tú no hay peso a casa, no vete a prenderle las confesiones de agua de un litro, due litro o prendete el divano, cual cosa que sea un poquito pesantina o si no, cuando ve en palestra, prende el peso que tú vos lo importante es, pesos moderados si tú voy a mantenerte en forma como son yo usa un peso moderado pero lo importante es ser constante constante, porque la gente vuelve a divertirse fuerte, velo, cosí, carigo va a echar de una sola vuelta, no, no, no eso no te regalan niente ok, nuevamente ok, no, nuevamente, no, nuestro próximo ejercicio avro, 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 guarda con el peso avro, 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 postura che voy a hacer, escendo, 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 escendo uno, corto, due, tre, quattro, cinque, avro, sei, sette, otto, nove, dieci, cinque en plus uno, uno, due, tre, cuatro, cinco, me enfermo, me enfermo uno, due, e tre esto también puede hacerlo con un solo peso con uno solo, con uno solo, guarda, con uno solo lo cual, ta, ta, me lo he puesto con dudas pero luego pues, me siento mal cuando no me vedete importante, tutto questo serve avinato a una sana y correcta alimentación dormir bene, pensare positivo eh, que otra cosa allenarte, respirar el profundo concentrarte y piano piano rayunge tu, obiettivo ok, ok le llamo riposato oye, cuesta sanzara están acabando están acabando conme, están acabando cuesta sanzara un saludo muy especial a toda la gente que nos guarda de todo el mundo del mundo, desde Milano esto para todo el mundo ok, próximo ejercicio va nuevamente lo repetimos vas, pre puedo hacer cosi, guarda puedo hacer cosi, questo uno due tres cuatro tu vas bene va a farlo con due con due tu que sei grande debes farlo con due ok ok si va, si va uno due tre cuatro cinco ayudo a que no supea la puta del pie y seis sete otto nove diecio cinco en più uno due tre cuatro me fermo uno due y tre ve ai ai pasa el cane con su patrono che te riega que sigue questa me fa morir questa me fa morir el que sigue guarda con un peso avanti y acendo indietro tra questo che cosa facciamo? Vamos a hacer 10 con una gamba, 10, 10, 10, 10 con una, 10 con la otra y se reposa, después lo repetimos de vuelta No importa que me masaquen la samsara, me masacran la samsara, me masacran acá, pero va a venir, no hay problema Debo fare abdominales, guarda, yo estoy un poquito apanato, guarda, debo fare, debo fare, lo so, lo so que debo fare, lo so Para mejorar, lo vemos esforzando, alzando del divano, uscire de la zona del confort La gente dice, Pablo tu sos genetica, genetica es un cabolo, eslaborando, alzandose, corriendo, maniando bene, durmendo bene Y pensando positivo, ok, próximo ejercicio, va a dropar Plesiono con estos ginoquios, avanti, avanti, bien grande, y echendo, uno Lo hay visto, lo hay visto, lo hay visto, mira el comando, estiona el divino, avanti, va, echendo, uno Uno, due, tre, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nove, dieci, dame tu en más Último Ok Que paso, cambio, 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 cambio Estoy giro, por si iba a dar la gamba que alena Ok, se va Uno Due Tres Cuatro Cinco Seis Seis Otto Otto Dieci Ok Perfetto Te lo hayamos fatto Manca uno Manca uno Manca uno Questo tu lo puoi repitere, come dito prima Due, tre, e quattro volte Oiga, me estoy mañando la salsara Lo voy a checar siempre, el equilibrio El próximo ejercicio que voy a hacer es, no oye, cardio, 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 cardio y tonificaciones, cardio y tonificaciones Voy a utilizar la corda Cuesta es un avance Ok Vengo un gocho de aria Cosí voy a hacer es, así voy a tener más energía Ok, si va Si va, si va Si va, si va Lo hago de frente, así voy a mirar Ok Ok Avanti, avanti Ta Escendo Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Seis 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 Equilibrio Oto Nueve Dieci Último Ah Uh Sesenta Sesenta Que faccio Cambio de gamba Si va Si va Uno Due Tre Quattro Un 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 Se L ave Un Un Prothave Un 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 Mira comando, para el próximo entrenamiento vamos a hacer cardio, cardio, si ancora no te has inscrito, inscríbete a este canal, de cuore, Pablo.